... ...comenzamos con las imágenes que nos llegan desde el norte de Tenerife... ...desde el valle de la Orotava... ...donde han tenido una mañana de cielos poco nubosos en general... ...algunas nubes bajas y nubes altas difuminando también la estampa... ...desde el mirador de un volt... ...donde apenas se ha notado el viento... ...ligera brisa en el interior de Fuerteventura... ...en el municipio de Pájara... ...donde ha predominado el ambiente a primera hora despejado... ...esta tarde ya eran más frecuentes las nubes altas... ...las temperaturas han superado hoy en esa zona los 24 grados. ¿Qué tal? Muy buenas noches... ...nos esperan jornadas de contrastes... ...porque mañana tendremos un ascenso moderado de las temperaturas... ...pero el sábado la visita de un frente... ...hará que desciendan también esas temperaturas... ...y además podría traernos alguna precipitación. Enseguida lo vamos a ver todo... ...antes nos quedamos con la imagen de satélite... ...situamos la borrasca Olivia... ...que es la causante de esta situación... ...que tenemos que succiona aire del suroeste... ...y succiona también la masa de aire cálido... ...procedente del continente africano... ...enviando calima a la península... ...e incluso latitudes muy superiores al Reino Unido... ...o incluso hasta Suecia. Aquí en el archipiélago poco va a ser la borrasca Olivia... ...más que enviarnos esa nubosidad de tipo alto... ...que ya está hoy predominando en las islas... ...que ya ha predominado hoy en las islas... ...entrando por el suroeste... ...recorriendo todo el archipiélago... ...sin mayores consecuencias... ...y como mucho lo que va a hacer es traernos... ...un frente muy debilitado de cara al sábado. ¿Qué va a ocurrir con ese frente? Bueno, lo que tenemos de momento... ...es esa masa procedente del continente africano... ...que choca frontalmente con el aire más frío... ...que llega por el noroeste... ...y por eso mañana va a predominar... ...ese incremento de temperaturas importante... ...en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote... ...sin descartar incluso que pueda de resfilón... ...tocarnos ligera calima en Fuerteventura... ...y en Lanzarote... ...pero el sábado... ...con la llegada de ese aire frío en altura... ...también llegará ese frente... ...aumentará la humedad... ...ese recorrido más húmedo y marítimo... ...de esa masa de aire... ...y podría dejarnos precipitaciones... ...en las islas occidentales. De momento vamos a quedarnos con la jornada de mañana... ...porque ya mañana se va a notar un incremento notable... ...de las temperaturas... ...en puntos del interior... ...por ejemplo de Tenerife o de Gran Canaria... ...entre 3 y 4 grados más que hoy... ...pero fíjense... ...en esos tonos fucsias en Fuerteventura y en Lanzarote... ...porque eso indica... ...que las temperaturas podrían subir... ...respecto de hoy entre 6 y 8 grados más... ...eso quiere decir que van a traducirse... ...en temperaturas de más de 30 grados... ...en la costa y en el interior... ...incluso de más de 32 grados... ...en puntos del interior de esas islas. Ahora, ¿qué indica también ese nuevo sistema frontal... ...que llega el sábado? Pues que podría traernos precipitaciones... ...pero no será durante las próximas horas... ...y tampoco mañana... ...será a partir del sábado... ...y lo vemos aparecer por el noroeste... ...cuando esa masa más húmeda... ...y con cierta inestabilidad... ...debido al choque entre las masas de aire... ...con distintas temperaturas... ...pues puedan dejarnos precipitaciones... ...sobre todo en la isla de La Palma... ...de Tenerife o de Gran Canaria... ...especialmente a Sotavento... ...porque entran por el noroeste... ...y se alimentan, se retroalimentan... ...en la vertiente sureste... ...pero veamos la previsión de momento... ...para mañana viernes. Esperamos cielos nubosos en el hierro... ...poco nubosos en general... ...sobre todo durante la primera mitad del día... ...predominarán las nubes altas... ...como durante la jornada de hoy... ...las temperaturas irán en ascenso... ...de la misma forma amanecerá... ...con pocas nubes en La Palma... ...nubes dispersas... ...poco importantes en el norte... ...a medida que transcurra la mañana... ...irán llegando nubes de tipo alto... ...y se extenderán a toda la isla... ...hará más calor que hoy. Temperaturas que irán también en ascenso... ...en La Gomera... ...se moverán entre los 15 y los 26 grados... ...en San Sebastián... ...esperamos un viernes con cielos azules... ...durante la primera mitad del día... ...que poco a poco se irán cubriendo... ...de nubes altas... ...a partir de las 2 de la tarde. En Tenerife el día amanecerá... ...con cielos despejados y azules... ...podrían verse algunos núcleos de tipo... ...bajo en torno a los 600 metros de altitud... ...poco importantes... ...caerá la humedad hasta la noche... ...y a partir de las 2 de la tarde... ...irán llegando también nubes altas... ...que cubrirán casi por completo el cielo... ...se abrirán claros de nuevo por la tarde... ...las temperaturas irán de los 17... ...a los 27 grados en la capital... ...subirán aún más en el interior... ...sobre todo en el sur... ...lo mismo ocurrirá en Gran Canaria... ...se notará el ascenso térmico... ...más en los puntos de las medianías del interior... ...rosando e incluso superando los 30 grados... ...en la capital se moverán entre los 18 y los 26 grados... ...en el cielo esperamos en general... ...ambiente despejado... ...gran parte del día... ...hasta las 3 o las 4 de la tarde... ...no llegarán las nubes altas... ...a primera hora podrían verse nubes bajas... ...pegadas a la costa este de Fuerteventura... ...no tardarán en disiparse... ...en su lugar cobrarán protagonismo... ...las nubes altas entrando por el oeste... ...temperaturas en ascenso de más de 30 grados... ...al igual que en Lanzarote... ...y también en La Graciosa... ...puede que se note una ligera cálima... ...que tenderá a disiparse de cara al sábado... ...las nubes bajas también se disiparán durante la mañana... ...y se volverán a ver... ...tal y como ha sucedido hoy... ...las nubes de tipo alto... ...y respecto a la situación marítima... ...mañana cabe esperar en las costas del norte... ...mar de fondo del noroeste... ...con olas de más de 2 metros de altura... ...y marejadilla con áreas de marejada... ...en las costas resguardadas del sur... ...en canales entre islas... ...como entre Tenerife y Gran Canaria... ...predominará la mar de fondo del noroeste... ...con olas rondando los 2 metros de altura... ...nos despedimos y lo hacemos con imágenes... ...imágenes que ustedes han compartido con nosotros... ...como esta que están viendo de Jorge Ruano... ...del amanecer de esta mañana en Gran Canaria... ...cielos bastante despejados... ...o esta otra también del norte de Tenerife... ...de Maí y Naomi... ...con nubosidad baja... ...pero sobre todo con nubosidad alta... ...la protagonista de las últimas horas... ...con ellas les dejamos que pasen una feliz noche... ... ... Gracias por ver el video.